Hola amigos como están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un vídeo más del canal Bien amigos pasaron años de verdad, un par de años para que pudiera probar esta motocicleta que siempre siempre tuve ganas de probar, una moto que me han recomendado mucho para la iniciación de las deportivas nos referimos a la suzuki gcx r 150 y créanme que el r no es una casualidad no es un apodo por así decirlo no esta motocicleta es una pequeña deportiva y ya podrán ver por qué razones se lo estoy diciendo así que por favor acompáñenme a conocer esta suzuki gcx r 150 en su modelo 2019 el día de hoy nos encontramos frente a la propuesta de iniciación a las deportivas por parte de suzuki se trata de la gcx r 150 una moto que llama la atención por su estética compacta moderna pero sobre todo deportiva que se acentúa mucho más con los colores con los que suzuki compite en el mundial de moto gp esta pequeña r deja entrever un carenado aerodinámico acompañado de una cúpula que promete cumplir gracias a sus buenas dimensiones el toque moderno viene acompañado por una iluminación delantera completamente led aunque eso sí las direccionales se quedan con el bombillo halógeno de toda la vida en su manillar encontramos unos mandos con controles que no sobresalen y me quedan a deber un interruptor para luces de emergencia donde si encontramos una característica diferencial al menos en este modelo es en su sistema de encendido e ignición pues se realiza a través de llave presencial un sistema innovador que desgraciadamente suzuki decidió abandonar a partir del modelo de este año por cierto su tablero de instrumentos es completamente digital y cuenta con información suficiente en la que no eché en falta nada aunque si me hubiera gustado una fuente con mayor tamaño en sus entrañas encontramos un pequeño propulsor de poco menos de 150 centímetros cúbicos que se caracteriza por contar con un doble árbol de levas a la cabeza con cuatro válvulas también contamos con un sistema de inyección electrónica y su enfriamiento es por líquido todo el conjunto es acompañado por una caja de seis marchas y un escape que cumple normativas de contaminantes normativas de contaminantes La suspensión delantera pasa algo desapercibida, se trata de unas barras telescópicas convencionales de poco diámetro y bajo recorrido, por detrás encontramos un monoamortiguador ajustable solo en precarga, los frenos son de disco en ambas ruedas, concretamente discos ventilados con corte tipo pétalo, con un cáliper de doble pistón al frente y un pistón sencillo en la parte de atrás, eso si, firmado por la marca japonesa Nissin. Originalmente las llantas de esta moto no son de tan buena factura, además son más delgadas que las del modelo mostrado, por tanto omitiré un poco este aspecto pero les dejo las medidas originales. A bordo de la moto nos encontramos con un asiento duro y que nos lleva hacia el frente de la moto, del asiento trasero ni hablamos, impráctico para viajes con acompañante. Sus dimensiones son compactas, es una moto peso pluma prácticamente, quizás una de las motos más ligeras del segmento, por otro lado encontramos un tanque de 11 litros y un asiento que permitirá tocar el piso a un gran número de usuarios, la postura que se adopta es completamente deportiva, manillar bajo y con las estriberas con un evidente retraso que nos impulsan en una posición de ataque. Bien amigos, ahora estamos a bordo de esta GCX-R150 y el R no es ningún apodo ni nada por el estilo de verdad, la postura en esta motocicleta es súper, súper clavada hacia enfrente, inclusive vean el rango de giro, mis muñecas pegan con el tanque como cual deportiva de 600 mil centímetros cúbicos que tienen así su manillar, pues es exactamente lo mismo, ok, el asiento igual tirado hacia enfrente, la espalda hacia enfrente, ya lo vieron, híjole, vamos a ver qué tal nos va y qué tal se comporta esta pequeña deportiva, que he tenido buenas referencias de ella, vamos a ver si es tan potente como dicen y bueno, vamos a ver qué tal se puede comportar en curvas, también es importante, ¿no? Bien amigos, vamos con nuestra clásica incorporación hacia la Ciudad de México, carretera a México-Toluca, ok, no se siente mucha potencia en bajas revoluciones y es algo que me había comentado el dueño, que esta moto saca lo mejor de sí a medias y altas revoluciones, así que bueno, vamos a ver qué tal lo hace, vaya, sí, definitivamente se siente que la potencia está en la zona alta del tacómetro, pero ahorita vamos a sacar la mejor versión de esta motocicleta, haciendo una prueba de aceleración desde cero, a ver si ahora no nos sale un camión, pero bueno, vamos a ver qué tal lo puede hacer esta pequeña Suzuki GSX-R 150, la voy a tratar de sacar bien apuradita, a ver qué tal lo hace. Ok, vamos. Ay, nos pasó una itálica, pero no cuenta porque ya iba encarrerado. Bien, ya se recuperó la Suzuki. Vamos a meternos a la cúpula. Trabaja bastante bien, eh. Trabaja muy bien esta cúpula. Siento que está pasando todo el aire arriba de mí, bueno, estaba. Te levantas y sí, ya sientes la diferencia y el funcionamiento que hace realmente, ¿no? La cúpula. Bien, bien logrado. Te tapa completamente. Sientes cómo pasa el aire arriba de ti. Bien. Ahora vamos por la parte más divertida de estas motos pequeñas, que son las curvas. Y más con esta moto tan ligera, que ya les adelanto, yo creo que va a ser una chulada en curvas. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace. Bien, amigos, ya nos dieron el paso por primera vez en muchos videos. Bien, ahí va subiendo. Toda esta parte subida. Y aprovecho para comentarles de los espejos, ya que los estoy ajustando. La visibilidad es buena, pero sí sobresalen un poco, ¿no? Precisamente por eso. Como es buena, pues sí van a ser un poquito difíciles para filtrar, me imagino, ¿eh? Porque sí sobresalen un poquito. De ahí afuera, pues cumplen su función sin ni mayor problema. A ver si nos cede el paso, este, fiesta. No, no creo, ya está, se fue un poquito más rápido, pero bueno. Uy, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tal recupera, ¿eh? Todo esto es subida. Y este motorcito, vaya que le encanta ir en la parte media alta de revoluciones. Se le saca el jugo, yo creo que a partir de las ocho mil, nueve mil vueltas. A ver, vamos a ver qué tal lo hace en esta curva. Uy, muy bien, ¿eh? Ya vamos a pasar este fiesta que no nos dejó. Con nuestra pequeña 150. Vamos por otra curva. Uy, de nuevo tráfico. Ah, vamos a pasar ahorita adelante. A ver, vamos a sacarle el ponche a este motor. No, bueno, para hacer 150, ¿cómo apura, eh? Vamos de nuevo por otra curva. ¡Guau, qué fácil es de pasar las curvas! No, bueno. ¡Qué divertida esta GSX-R 150! Uy, ya se nos fue. Ya se nos fue la ida. Ahora vamos por el regreso. Y aprovechando, vemos qué tal se comportan las suspensiones en este retorno que ya les adelanto. Aquí siento que sí va a sufrir. Está muy feo ya este pavimento. Bien, amigos, dicho y hecho. Ya le estoy buscando por dónde está menos feo. Porque de verdad es que se sufre mucho, mucho con esta moto. En este tipo de terrenos. Inclusive ya vengo cansado de la espalda y de las muñecas. Llevo apenas 15 minutos manejándola. ¡Guau! Sí que es una moto cansadita. Te da una sensación bien deportiva. Bien, amigos. Vamos a ver si nos podemos pasar por aquí. No, no. Definitivamente no puedo. Mejor hay que esperarlo un poquito. Viene muy lento esta camioneta de valores. Bien. Ahora sí ya nos vamos a incorporar. Vamos a ver cómo lo puede hacer esta GSX-R. Ok, ya vamos. Uy, no, no me cedió el paso. Bueno, ahorita lo vamos a adelantar por la izquierda. A ver qué tal recupera para un rebase esta pequeñita. Bien, sin mayor complicación. Ah, vale, gracias. Bueno, amigos. Ya me parece raro que los carros no se dan el paso. Posiblemente la gente piense que esta es una moto más grande. Tal vez por eso nos estén siguiendo el paso. Pero, wow, esta moto se comporta increíble. Increíble. La puedes forzar hacia abajo. Y se siente que le falta mucho, mucho hacia abajo. Todavía más grados de inclinación. Pero, obviamente, estas curvas no lo requieren. Bien, amigos. Vamos nuevamente. Me voy a pasar a la derecha porque esa parte de la izquierda está ya muy, muy maltratada. Ya lo van a ver. Miren. No hay mente. Ya está horrible. Sí, sí, sí. Ya brincotea mucho aquí. Pero, a pesar de ser una suspensión invertida. Perdón, no invertida. Me refiero a que no es invertida. Es telescópica convencional. Las barras delanteras. Se comportan muy bien. No me inventen, amigos. Esto es como llevar una GSX-R600 en versión bolsillo. Que, obviamente, no tiene ni un cuarto de la potencia que tiene una 600. Pero, la experiencia de pilotarla es muy similar. Por suspensiones. Por postura. Inclusive, por el motor. Que son esas sensaciones muy lineales. Es un motor muy lineal. Lo mejor de sí está en la parte alta. Definitivamente. La expectativa se cumplió. Este motor. Saca lo mejor. Ya muy altas revoluciones. Me encanta el funcionamiento de esta cúpula. Apenas si te metes y sientes como penetras el aire. Inclusive, el ruido del viento se disminuye muchísimo. Señal de que está trabajando muy bien. Pero, bueno, amigos. Rápidamente, también les comento que esta moto no cuenta con frenos ABS. Por el precio, me parece... Bueno, el precio ya lo vamos a comentar. Pero, me parece que ya es obligado, eh. Espero que en la próxima versión ya los incorporen y no les suba mucho al precio. Pero, bueno, amigos. Vamos a hacer como de cuenta un rebase. Ahí voy con mi pequeña 150 haciendo rebases. ¿Cómo la ven, eh? Ni quien se imagine que esta es una moto tan pequeña. Pero, bueno, amigos. En general, qué buena moto. Buenas sensaciones. Buen calado de todos sus componentes. Vamos por la última curva. Esos retrocesos. El motor te da ese espíritu deportivo de Suzuki, ¿no? Hay puntos que, obviamente, no me gustan. Porque no me encantan las deportivas. Pero, estoy de acuerdo que al que le guste en esta moto. Creo que lo va a divertir muchísimo, eh. Vean cómo estira el motorcito. Bien, amigos. Pues, vamos con las conclusiones. Y finalicemos con este video. Bien, amigos. Ya estamos aquí de regreso con esta Suzuki GSX-R 150. Como siempre, ya les platiqué muchas de mis sensaciones a bordo de la motocicleta. Y créanme, créanme que esta motocicleta es una deportiva en todo sentido. Desde el rango de giro, la postura de manejo, el manillar, el cómo funciona el motor. También, de verdad, en bajas es algo torpe. En altas empieza a tomar carácter. Tal cual como es una deportiva de 600 centímetros cúbicos. Y ahora bien, su dueño nos platica un poco acerca de su rendimiento de combustible. Alrededor de 36, 37 kilómetros por litro, digamos que en ciudad y carretera. Si lo destinas solamente a ciudad, te va a estar dando siempre arriba de 30 kilómetros por litro. 34, 35. A pesar de que puede tener condiciones urbanas, yo la vería más como una moto recomendable. Si es que estás buscando una deportiva, si a lo mejor estás acostumbrado a las deportivas grandes y quieres algo con las sensaciones similares, pero en un paquete más pequeño, en un paquete de bolsillo, esta moto es una excelente opción. O bien, si te estás iniciando y quieres empezar en el mundo de las deportivas, también es una súper, súper opción. Inclusive, si la quieres meter a circuito, de verdad, la puedes preparar esta moto para circuito y te puedes dar unas divertidas, como no tienes idea, por las geometrías que tiene la moto como tal. Si tienen alguna duda adicional a lo que aquí comentamos, les recuerdo, este es 2019, pero la 2020 y 2021 quizá siga igual como está esta, cambian los diseños, pero en esencia sigue siendo la misma. Inclusive, esta tiene la llave de presencia, cosa que ha perdido la nueva. Pero bueno, amigos, si tienen alguna duda adicional, por favor, déjenme en los comentarios. Soy JRMotoReview y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. ¡Hey amigos! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal en el icono que aparece ahora mismo en tu pantalla. También te dejo una lista de reproducción con videos de motos similares a la que acabas de ver, además de un par de videos que considero importantes si estás buscando una moto como esta. Gracias y hasta la próxima.